Zamba, de mi esperanza, amanecida como querer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Caricia, en tu pañuelo, soy polvareda que al rianto va Zamba, de mi esperanza, amanecida como querer Yo sin tu canto, no vivo mal Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Mi estrella, deja que cante, deja que quiera como lo sé Mi estrella, deja que cante, deja que quiera como lo sé El tiempo, que va pasando, como la vida no me ve más Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo mal Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo mal Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como lo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como lo sé Amén.